Digo, Digo, ¿qué? ¿Te puedo ayudar? No, no. Yo te quiero decir una cosa. Vos para mí sos el mejor. Sí, claro. ¿Querés mi Coca-Cola? Dale, tomala. No, no. En serio, te la doy. ¿Qué? ¿Qué? Coca-Cola y sonrisas para vos. Y tu vida tendrá más sabor. Al sonreír toma mucho mejor. Coca-Cola va más. Pide. Tu vivirá la sonrisa. Toma. Gracias, canteón. Coca-Cola y sonrisas Este 10 es Maradona, para muchos el mejor jugador de fútbol del mundo Una de las más brillantes estrellas en el Mundial 82 Maradona sabe que el Mundial hay que ganarlo con esfuerzo Pero al mundo se le gana con una sonrisa Así debe ser, yo quiero ver Al mundo entero sonre también Coca-Cola da una chispa Una Coca-Cola y una sonrisa Coca-Cola